Música León periño le irigaga, lentes en la cara, tose lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lanza y no está mal Porque me seduce como animal, ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos y las volamos Y las privadas en ya te estronamos las pacas Y sin Yolanda me voy a empezar Polvito rosa, plumita de guac Esta estructura vale treinta y car, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, músico que me gusta el amor pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Oh, 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 oh Que siga la mata dando compa Junior O para Vito Once número de suerte, siete bien pendientes Y andamos fuerte Zumbando en el racer, más caras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy presón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando Con bitch malambre Pobre encapochada bélica, no pasa nada Nadie las paga, que quiénes son Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Luis Betón, trae un flow cabrón Don Periño le deja galentes en las caras Tu silabada, triple lavada Y una bandita que me llama Quiere mi lana Y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah ¡Gracias!